Buenas tardes No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser el solo de ti No habrá refugio Mi pan de alma Solo me muerto Me canso yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duele En el corazón Yo siempre Fui lo que soy Jamás Te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti Para siempre Para siempre Dejar un beso en tu frente Como postre de misión No habrá reproches De parte mía Solo me importa Es mi esperanza Es mi esperanza Ya ves que todo Me rienta vida Mi pobre vida Es para ti Conocte Conocte Que esa corra Caí romano Para un momento Aplausos Aplausos Para conseguir a una Encontrar La vida La vida